...transfieran a las comunidades productoras del campo y la ciudad para agregar valor agregado a los insumos que producimos. Queremos dejar de ser la referencia estadística de la marginación y desago en materia de educación científica y tecnológica. Por eso, nuestro decidido apoyo a la ampliación y calidad del sistema de universidades estatales que le ha dado a Oaxaca merecidos reconocimientos por la excelencia y competitividad de sus estudiantes e investigadores. Es tiempo de trabajar unidos, es tiempo de México y es tiempo de Oaxaca. Nuevamente, estimado Juan Carlos Romero Quix, director general de CONACYT, sea usted bienvenido a Oaxaca. Guardo una estrecha relación con Juan Carlos Romero Quix, que además fue un gran gobernador del Estado de Oaxaca. Muchas gracias.